Estamos en Fashionistas y les cuento que entrevistamos a Samantha Duhamel, la creadora de la marca Numana. Son accesorios preciosos, tienen su toque mexicano, pero también como su propia esencia. Estoy segura que les van a gustar mucho. Vamos a verlos. ¡Hola, Samantha! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Shantan. Gracias por recibirme. Estoy feliz de estar aquí entre tanta belleza de bolsas tan lindas de tu marca Numana. Platícame primero que nada por qué el nombre. Bueno, queríamos un nombre que sea indígena, pero que sea fácil de pronunciar y sobre todo para los extranjeros. Numana significa soñando en mixteco. Tus bolsas son preciosas y lo que más me gusta es cómo este tejido artesanal. Platícame de dónde salió, te lo topaste, qué pasó. Mira, realmente, bueno, con mis papás hemos viajado muchísimo y mucho, por ejemplo, a Guatemala y en diferentes partes del mundo. Entonces siempre hemos tenido esa sensibilidad hacia lo que hacen los artesanos. Con sus manos, que es extraordinario. Y bueno, aquí en México es un hecho que hacemos unas cosas bellísimas, extraordinarias, que el resto del mundo aprecen muchísimo. Tú además eres mitad francesa. Sí, somos mitad francesas, mitad mexicanas. Entonces yo creo que tenemos el lado mexicano que está muy volteado hacia toda esa artesanía, todo el savoir-faire, o sea, el know-how manual extraordinario. Y en Francia, la verdad es que a través de mi tía, que toda la vida ha trabajado en la moda, siempre estamos volteados hacia la moda, el diseño. Y bueno, pues el lado francés, la sofisticación, la innovación, etcétera, etcétera. Eso es lo que podríamos decir, porque al igual que son súper chic y súper femeninas y a la moda, tienen cierta sofisticación, no para solo usarlas con el traje de baño o para... No, son unas bolsas elegantes, lindas. Pues realmente es lo que quisimos hacer. Buscamos hacer modelos, bueno, de hecho partimos de nuestras experiencias personales, de que cuando viajamos y te compras, no sé, o sea, la bolsa, vas a Chiapas y te compras el morral o te compras la túnica bordada, que son preciosas, y regresas y estás viviendo, o sea, en París, Londres, Nueva York o México DF, o sea, en una urbe, o sea, en una ciudad. Y son realmente, son cosas que nunca te vuelves a poner, o sea, salvo cuando regresas a la playa o el día que es hippie. Sí, claro. El día como menudo. No, en la vida diaria no usas tú esas cosas, entonces quisimos nosotros hacer cosas que las chavas, decías, a la moda, modernas, citadinas, puedan usar y que no rompa tampoco con el estilo moderno. Entonces quisimos hacer diseños contemporáneos, pero utilizando esos textiles que utilizan técnicas milenarias. Este es espectacular, este me encanta, los colores son lindísimos. Es de nuestra primera colección, se llama Quetzal este modelo. Quetzal. Nuestra primera colección fue de animales, entonces cada modelo tuvo un nombre de animal. Entonces el modelo Quetzal, está la puma, está serpiente, jaguar. Ya la segunda colección que sacamos fue de indígenas, entonces cada modelo tiene el nombre de una etnia. Y este modelo sí es el que más ha funcionado, en la nueva colección lo modificamos un poquito porque este realmente es para usarse así con la mano. Clutch. Y de clutch, y ahorita ya le agregamos una cadena. Ah, para que sea como side bag, más relajado. Exactamente. Ay, qué padre. ¿Y los colores varían dependiendo la temporada o...? Realmente yo uso los textiles, bueno, obviamente en la temporada en invierno procuro sacar más en tonos tonos niñales, pero realmente el textil dicta el color de la piel. Este, por ejemplo, era obvio que iba a ser con un azul. Sí, claro. Este textil, por ejemplo, este en particular, este es mi bolsa, esta es mía. Y ese en particular, por ejemplo, este textil era de un huipil que era de mi mamá que compró hace 30 años. nosotros en los huipiles que compramos hay muchos que son vintage, o sea, fueron usados durante 20, 30 años están completamente usados, pero fíjate, o sea, este textil tiene 30 años y bueno, Samantha, ahora sí ya para despedirte, aunque no quiera regálame las redes sociales, sé que tienes Instagram, Facebook y obviamente la página donde pueden hacer la compra online sí, entonces, website es www.numana.mx en Instagram es Numana México y finalmente en Facebook es Bolsas Numana ahí tenemos los tres, por ahí envíos a todo el mundo, ¿verdad? a todas partes del mundo, chequen estas bellezas y sigamos cuidando y valorando este trabajo tan lindo de nuestras artesanas muchísimas gracias por recibirme gracias por venir, espero que tus próximas colecciones también nos las enseñes por aquí espero regresar y enseñarles las novedades que voy a haber creado por supuesto, felicidades gracias Chantal de nada y y y y y y ¡Gracias!